A mí se me parece un planteamiento muy correcto comenzar con la teoría de las actividades rutinarias que permite que observemos la victimización desde diferentes perspectivas. Simplemente como planteamiento, la victimización no es un azar, no es una lotería, sino que se produce por causas que se pueden medir, anticipar y prevenir, de tal manera que para que se produzca una victimización tiene que haber víctimas vulnerables, propensas a la victimización, tiene que haber agresores motivados y tiene que inexistir un guardián eficaz, tiene que no estar presente un guardián eficaz. Entonces, siendo muy difícil la desmotivación del infractor, que tiene unos procesos de racionalización previos muy profundos y es muy difícil cortarlos antes de la victimización y después, dicho sea de paso, siendo complicado que la víctima pueda controlar sus factores de riesgo. Sin embargo, nosotros sí podemos hacer mucho. Esa es la buena noticia, que con que uno solo de esos factores se erradique la ausencia de guardián eficaz, la vulnerabilidad de la víctima o la motivación del infractor, ya no se produce el delito. Entonces, merece la pena, por lo tanto, hacer hincapié en ese factor guardián eficaz. El guardián puede ser un guardián formal, desde un guardia de seguridad hasta la policía, alguien que está específicamente o funcionalmente dedicado a prevenir la criminalidad. Pero cualquiera de nosotros, casi simplemente por nuestra propia colonización del medio, por dominar una zona, por interesarnos por las cosas que suceden en el ámbito cívico… Simplemente por eso, pues, podemos evitar la victimización, no pasando de largo, involucrándonos. Eso es un aspecto importantísimo que había que subrayar. Un criminólogo, Nils Christie, habló del modelo de víctima ideal. Víctima ideal que es una víctima que no es ni de clase social muy alta, ni de clase social muy baja, que está donde está, es decir, es vulnerable al riesgo y resulta victimizada teniendo una coartada social para explicar por qué, porque estaba allí y que genera rápidamente la adhesión social. Ahora, en el momento en que la víctima se salga de esos parámetros ideales, pues, está expuesta a ser carne de cañón, más, está expuesta a ser secundariamente victimizada. En este sentido, entonces, pues, podemos hablar de que muchas veces la víctima, sin saberlo, ella, está ahí expuesta a unos procesos que no controla y a unas exigencias que no sabe. Ella piensa que por el hecho de haber sufrido, bueno, pues, ya está viendo muestras de cariño, de atención y que todo va a ir sobre ruedas, y no es así. Sobre todo cuando entran los medios de comunicación, esto es terrible, porque ella esos protocolos, esos códigos de comunicación no los conoce y se puede estar ofreciendo en bandeja al reproche social, porque por determinados mecanismos sociales empezamos a cuestionar a la víctima porque no guarda esos patrones ideales, porque incluso de la forma más, a ver, insospechada, incluso aunque tengamos buenas intenciones, podemos, intenciones victimológicas, podemos estar estableciendo categorías de víctima, la víctima que se lo merece más, la que se lo merece menos, la que se lo merece de manera intermedia, como la víctima haga algo que no cuadre. Dentro de esos patrones de idealidad, ya lo tiene claro, y lo hemos visto en ejemplos de víctimas que han sido expuestas a la opinión social y que luego han acabado como muñecos rotos y que han sido cuestionadas y que han terminado incluso en los tribunales. Al mismo tiempo que las expoleamos para que hablen sin que ellas manejen todo ese mundo ni sepan a qué se están arriesgando, al final terminamos hasta procesándolos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al fenómeno triste de cómo ha acabado Fernando García, el padre de las niñas de Alcácer. Problemas, por lo tanto, de exponer, de estar expuesta a la víctima a una victimización secundaria, a una evaluación por parte de la sociedad. Claro, esto es un pequeño juego mío, particular. Estudiando cómo autores en criminología han tenido mucho éxito a la hora de trazar un camino de desistimiento del delito, es decir, los jóvenes cuando llegan a una determinada edad, si cuentan con un capital social suficiente, si se les ofrece una oportunidad, si tienen determinados contactos con vínculos sociales informales, familias, personas significantes, convencionales, pues este chico va a ir saliendo de la victimización. Entonces, yo hago revierto, porque la victimología muchas veces cae, o sea, realiza esos trucos de reconvertir categorías criminológicas para la víctima, en favor de la víctima. La víctima tiene también que desistir de la autoetiquetación de víctima, porque tiene que recuperar su vida. ¿Y cómo podemos ayudar? Entonces, hay unos autores que han hablado de que hay que salir, o que ayuda a un chico a desistir de la criminalidad, a caer en esa curva hacia abajo, cuando se le ayuda en un proceso de transformaciones cognitivas. Lo mismo se puede hacer con la víctima, hay que ayudarla a desistir, de tal manera que en ese proceso se encuentra, es un proceso gradual, y se encuentra, en primer lugar, conseguir que sea receptivo a cambios generales, que le ayuden a retomar el pulso de su vida, disfrutar de la vida social, disfrutar de pequeñas satisfacciones que empiece, por lo tanto, a tomar el gusto a esto de cambiar. En segundo lugar, sería conseguir una receptividad a un cambio y una posibilidad que se la tenemos que ofrecer ahí, que puede ser un cambio, una oportunidad vital e importante, la oportunidad de disfrutar de su familia, de tener un trabajo, de tener un hogar, una vida convencional, esa oportunidad, pues hay que intentar que la víctima especule con ella. En tercer lugar, lo relativo al cambio de su propia identidad. Ella ya se tiene que visualizar como una persona que ha retomado el timón de su propia vida. Intentar una y otra vez que ella se vea a sí misma como esa nueva persona, sin olvidar todo lo que le haya pasado, porque eso muchas veces no lo podemos eliminar como si cogiendo un incesticida, ya se acabó, no, eso tendrás que vivir con ello, pero retomando tu propia vida. Entonces, la nueva identidad es importante que la vislumbre y, en último lugar, que empiece ella misma, una vez que ya se vea claro por dónde puede ir el rumbo de su propia vida, que empiece a recapitular sobre lo que le ha pasado, de una forma constructiva. Aquí entra todo esto de la resiliencia y demás, pero todo el mundo no tiene la misma resiliencia, es decir, que eso es una dotación que se puede fomentar, pero que uno nace con ella en muchos aspectos. Por ejemplo, inteligencia, las personas más resilientes son las más inteligentes, también cuentan con un apoyo social familiar. Muchas de estas víctimas no tienen una especial inteligencia, una especial resolución, ni una especial valentía, ni cuentan con una familia que les apoye. Bueno, pues hay que ayudar a esto y hay que ayudar a que el pantallazo sobre lo que le ha ocurrido no sea un pantallazo que le invalide, que le reste iniciativa, sino todo lo contrario, que sea positivo dentro de lo malo que es. Y puede ser positivo si en lugar de atribuirse, atribuir las causas de su victimización a motivos individuales, personales, hay que ver que a mí siempre me ocurren estas cosas. Pues simplemente uno le dé las claves de su situación, de río, es que a ti te ha pasado esto porque tú estabas aquí y esto no lo controlabas tú. Así que tú no tienes por qué sentirte disminuida, ni culpable, sino que olvídate. ¿Te ha ocurrido esto? Pues porque efectivamente tú no has podido controlar tu riesgo, pero no por nada culpable que tú hayas hecho.